Lockheed Martin es una de las compañías más importantes de la industria aeroespacial de todo el mundo. Es la mayor contratista militar de Estados Unidos y ofrece todo tipo de productos y recursos militares. Sus áreas comerciales principales son la aeronáutica, los misiles y control de fuego, los sistemas rotativos y de misión y el espacio. Es la responsable de haber creado varios de los aviones más veloces y avanzados de toda la historia, pero eso no siempre fue así. Su historia estuvo llena de muchas dificultades que tuvo que enfrentar. Cuando te hablan de industria aeroespacial, seguramente piensas en aviones de todo tipo. Cada uno de esos modelos que han llegado a ver la luz, son fabricados por numerosas empresas distintas, pero una de las más importantes del mundo actualmente es Lockheed Martin. Fue capaz de crear varios de los aviones que ayudaron a Estados Unidos a posicionarse como una potencia militar, pero esos éxitos se lo deben a una única persona. Se trata de Clarence Kelly Johnson, quien fue uno de los mejores ingenieros aeronáuticos del siglo XX. Sus esfuerzos fueron los que realmente impulsaron a Lockheed y también dejaron un enorme legado dentro del mundo de la ingeniería aeronáutica. Este es un hombre que ayudó a moldear la historia del mundo a través de sus trabajos de ingeniería. Y si quieres saber cómo lo hizo, entonces deberías quedarte viendo este video. Para comenzar, queremos aclarar que la prosperidad y riquezas de un país en la época moderna, vienen de las invenciones y desarrollos que se hacen en la tecnología. Solo imagínate las grandes cantidades de dinero que las invenciones han llevado a sus países de origen. Queremos aclarar esto, porque nos han enseñado a ser víctimas del sistema, nos han enseñado a echarle la culpa de nuestras desgracias a los demás. Por ejemplo, el flojo siempre le echa la culpa al gobierno de todas sus desgracias, y el ladrón le echa la culpa al sistema, el violador les echa la culpa a las mujeres coquetas, y a unos matrimonios infelices le echan la culpa a la suegra. De la misma manera, muchos países que siguen en la pobreza les echan la culpa a los países desarrollados. Pero la verdad es de que los países víctimas no producen nada, no inventan nada, no desarrollan invenciones. Solo están llenos de excusas y quejas en contra de los que verdaderamente han logrado avanzar el mundo con tecnologías. Por ejemplo, ¿te has preguntado dónde se inventó el teléfono que tienes en la mano? ¿Te has preguntado en dónde se inventó el internet que utilizas? ¿Te has preguntado quién revolucionó la energía que utilizas? Con esto en mente, vamos a analizar lo que este gran desarrollador hizo y cómo salvó a esta compañía. El SR-71 Blackbird es uno de los logros más increíbles de la ingeniería moderna. Puede superar la velocidad del sonido y logra superar las altitudes a las que normalmente vuelan los aviones comerciales. Su construcción es de titanio moldeado y está recubierto de una pintura especial, lo que hace que sea casi invisible para los radares. Pero incluso si llega a ser detectado por un radar, este avión puede simplemente evitar cualquier misil que le lancen, gracias a lo rápido que puede ir. Es más, su velocidad es tan alta que podrías estar en cualquier parte del mundo en solo unas horas. Tal vez te estés preguntando de dónde salió este increíble avión. Bueno, su historia, y la de otros aviones igual de increíbles, se remonta a la década de 1920 en un pequeño pueblo minero de Michigan llamado Ish Peming. La Primera Guerra Mundial ya había terminado para ese entonces, así que esta pequeña comunidad estaba tratando de regresar a su antigua normalidad. Fue en este poblado que vivió Clarence Kelly Johnson, el protagonista de esta historia. Kelly siempre tuvo la pasión de construir y diseñar cosas desde muy joven. De hecho, a los 12 años ya había diseñado su primer modelo de avión, el cual lo llamó el avión de batalla Merlin 1. Un año más tarde, ganó su primer premio de diseño de aviones, aunque este sería solo el primero de muchos premios. Era claro que él ya había encontrado su vocación y la seguiría desarrollando hasta llegar a la adultez. Para cuando logró ingresar a la Universidad de Michigan, consiguió ganarse dos becas en un solo año. También pudo trabajar como asistente del Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la universidad. Su pasión por el diseño de los aviones lo estaba llevando cada vez más lejos, para convertirse en uno de los mejores profesionales de su tiempo. Mientras eso ocurría, Lockheed Aircraft Corporation, una compañía que se había dedicado a la producción de productos aeroespaciales como aviones, estaba llegando a la quiebra durante el año 1932. Sin embargo, fue salvada por un joven llamado Robert Cross, quien decidió comprarla para continuarle dando vida durante los siguientes 28 años. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? El primer intento de Gross para impulsar a Lockheed fue crear un avión de pasajeros totalmente metálico llamado Modelo 10. Los modelos de este diseño fueron enviados al Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de Michigan, los cuales serían revisados por el mismísimo Callie Johnson. A pesar de que los asesores de la facultad le dieron el visto bueno al diseño, Callie no estaba para nada impresionado. Debido a eso, Callie había sorprendido lo suficiente a la gente de Lockheed como para ser contratado por ellos. En ese entonces tenía tan solo 23 años, pero poseía la suficiente confianza como para decirle a Gil Hebert, quien era el jefe de diseño, que el avión que querían crear era inestable. En vez de ignorarlo, Hebert le dio la oportunidad de mejorar el diseño. Y así, después de 72 pruebas, Callie pudo encontrar una solución a la falla del diseño. Esto se convertiría en el primer hito de la empresa, pues las mejoras del Modelo 10 hicieron que Lockheed fuese reconocido como un fabricante de aviones de primera clase. Gracias a los resultados positivos que obtuvieron, Callie Johnson fue promovido, y se convirtió en el sexto miembro del Departamento de Ingeniería de Lockheed. Pero claro, los éxitos no acabarían allí. Más tarde crearían el Modelo 14, también conocido como el Super Electra. Este fue un enorme avión de pasajeros, el cual logró llamar la atención de todo el mundo gracias a su tamaño y velocidad. De hecho, durante mayo de 1938, este mismo avión sería usado por un equipo de aviadores polacos para un vuelo experimental de tres días y medio, desde Los Ángeles a Varsovia. Las características innovadoras del Modelo 14 intrigaron a la Fuerza Aérea Británica. Creían que podía convertirse en un buen avión de patrulla antisubmarino si se le hacía un buen rediseño. Sin embargo, tenían prisa, así que le dieron a Lockheed solo tres días para completar su pedido. A pesar del poco tiempo que le habían dado, Callie Johnson logró completar el diseño justo a tiempo. Había logrado transformar el Modelo 14 en el Bombardero Hudson, un avión que jugaría un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Llegó a ser elogiado por los pilotos por su facilidad de manejo. Este logro había impulsado aún más a la empresa, la cual empezó a hacerse cada vez más reconocida dentro del país. Ya habían llegado al punto de ganarse la confianza del gobierno para crear aviones nuevos, y lo hicieron en el momento justo, porque la guerra ya estaba acercándose cada vez más. Ahora el gobierno quería un avión que pudiese operar a una altitud de 20.000 pies, manteniendo una velocidad mínima de 360 millas por hora. Y aunque Kelly tuvo que enfrentar muchos retos para conseguirlo, terminó teniendo éxito. Gracias a sus esfuerzos fue que se pudo crear el Lockheed P-38 Laren, uno de los aviones de combate más importantes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los nazis llegaron a conocerlo como el Diablo con cola de tenedor. Pero Kelly aún no estaba satisfecho. Quería continuar perfeccionando todos sus diseños para eliminar cada una de las fallas que pudiesen tener. Debido a su insaciable necesidad de impulsar el diseño de los aviones, logró crear un nuevo sistema de propulsión, cosa que consiguió justo en el momento en el que la propulsión por hélices estaba quedando obsoleta. Este nuevo sistema permitía alcanzar velocidades de 600 millas por hora. Entonces, uno pensaría que el gobierno volvería a contactar a Lockheed en caso de necesitar algo nuevo, pero ese no fue el caso. Curiosamente, su propuesta para crear un avión más avanzado fue rechazada, pero más adelante, el ejército comenzó a sentirse muy presionado por todos los avances que estaba consiguiendo Alemania en el sector de la aviación. Por lo mismo, regresaron a pedir ayuda a Lockheed, ya que no tenían razones para desconfiar de ellos, ni tampoco de la calidad de su trabajo. Una vez que la fuerza estadounidense pidió ayuda a Lockheed, Kelly Johnson prometió la entrega de un avión en tan solo 180 días. Su éxito en el cumplimiento de esta labor fue lo que cambió el mundo de la aviación para siempre, ya que marcó el inicio de los programas de desarrollo avanzado de la compañía. La empresa estuvo muy ocupada, construyendo P-38 Lightning para ayudar en la guerra, cosa que resultó ser una bendición disfrazada para Kelly. Resulta que esta carga de trabajo le dio la oportunidad de ejecutar una idea que había estado pensando desde hacía años. Luego de recibir la aprobación de Gross, Kelly Johnson reclutó a unas dos docenas de ingenieros y 30 mecánicos, para ejecutar un trabajo completamente secreto, del cual iban a tener el control total. Este nuevo equipo tenía una gran labor en sus manos. Debían diseñar un avión que jamás había sido diseñado antes, y tenían que entregarlo en menos de 180 días sin pedir ayuda externa. Como te podrás haber imaginado, este fue el mayor desafío de la carrera de Kelly Johnson. Después de todo, los resultados de este esfuerzo podían determinar el final de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente fueron capaces de trabajar a toda velocidad. Tan solo 143 días después de que comenzaran con los trabajos, ya se había completado el primer prototipo del avión P-80, también conocido como Lulu Bell. Su diseño se centró en un fuselaje limpio con alas de punta recta cónica, y una cabina presurizada con un docel de burbujas. Después de su montaje, el avión fue puesto a prueba, pero ocurrió un desastre casi al instante. Resultó que el motor empezó a fallar al poco tiempo, así que tuvieron que detener la prueba. Reemplazar el motor resultó ser una tarea enorme, ya que solo había dos de ellos en el mundo. Tras seis semanas de papeleo, el P-80 pudo conseguir otro motor para usar. Luego se prepararía de nuevo el avión para realizar una prueba más, y en esta ocasión, lograría darse con total éxito. Fue en ese momento que Estados Unidos había creado por primera vez un verdadero avión de combate, y todo fue gracias a Kelly Johnson, quien pudo completar esta labor en menos de 150 días. Definitivamente, tener a Kelly fue una bendición para Lockheed, y también para Estados Unidos. Gracias a sus esfuerzos, ahora la nación americana poseía el P-80, el cual fue reconocido por su velocidad y forma aerodinámica. Sin embargo, este avión no terminó usándose durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que para cuando estuvo listo, ya los aliados tenían un completo control sobre el espacio aéreo, sin mencionar que la guerra estaba llegando a su fin. Pero claro, un avión de este calibre no se dejaría tirado y olvidado como si nada. Más bien fue todo lo contrario, pues llegó a tomar protagonismo durante el siguiente conflicto de Estados Unidos, el cual fue la Guerra Fría. Afortunadamente, esa guerra no implicó un enfrentamiento directo, sino más bien una demostración de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Usaban los avances tecnológicos para tratar de intimidarse mutuamente, y fue en esas intimidaciones cuando entró el P-80 a demostrar su poder. Este avión fue capaz de ganar el primer combate aéreo de la historia al derribar a un MiG-15. Eso fue algo que llenó de orgullo a Kelly Johnson, quien ya sabemos que había dedicado una gran cantidad de horas de su vida para completar este proyecto. A pesar de eso, no hubo tiempo para hacer demasiadas contemplaciones o celebraciones, pues ahora la Unión Soviética estaba consiguiendo llevar la delantera en cuanto a avances tecnológicos. Fue por eso que Estados Unidos necesitaba poder hacer misiones de reconocimiento, con aviones capaces de volar a 70.000 pies de altura, de manera que no pudiesen ser detectados por los cazos soviéticos, ni tampoco por sus radares. Curiosamente, Lockheed no fue invitado a participar en esta clase de proyecto, pero eso no los detuvo. Kelly fue donde Robert Gross, y lo convenció de que la compañía tenía que presentar una propuesta para ese proyecto que estaba necesitando el país. Y ya con el visto bueno de Gross, se puso a trabajar hasta crear su nuevo diseño, el cual llamó CL-282. Este avión podía operar a 73.000 pies de altura, y tenía un radio de 1.600 millas. Kelly prometió su entrega dentro de ocho meses, pero los militares rechazaron el diseño ya que no lo veían eficiente. Afortunadamente, la CIA tuvo una opinión un poco diferente. Consideraban que el modelo era apto para lo que querían, y eso llevó a la creación de un contrato de 22 millones de dólares para entregar 20 de estos aviones. Ahora bien, la creación de estos aviones también fue una tarea titánica, ya que requirió mucho secretismo, y la intervención de múltiples compañías para crear las partes necesarias. Incluso Shell tuvo que inventar un nuevo tipo de combustible para aviones que no se evaporara a una altitud tan pronunciada. A pesar de todos esos obstáculos, pudieron entregar el proyecto tan solo cuatro meses después. Este avión no podía ser probado en un lugar regular, así que la CIA desarrolló un sitio de prueba de alto secreto, que hoy en día conocemos como la famosa Área 51. Una vez más, lograron conseguir un éxito rotundo con este nuevo proyecto. Gracias a la invención de estos aviones, se pudo recolectar información valiosa acerca del programa de misiles de la Unión Soviética, como los sitios de lanzamiento. Todo parecía ir perfecto con estos aviones, hasta que uno de ellos terminó siendo derribado por un misil soviético. Pero esto no detuvo el trabajo de Kelly Johnson en absoluto. Al contrario, ahora se encontraba desarrollando el Lockheed A-12, un avión que podía ir tres veces más rápido que la velocidad del sonido, al mismo tiempo que podía mantenerse a una altura de 95.000 pies. Solo le tomó 20 meses completar este proyecto, y complementaron el diseño con materiales y técnicas específicas de construcción para que fuese más difícil de detectar por radares. Como debes estar imaginando, lograr esta hazaña no fue para nada sencillo. Se enfrentaron a desafíos como el suministro limitado de titanio, pero pudieron sobrellevar esas dificultades para terminar con éxito el proyecto. Algo curioso en este punto, es que Estados Unidos le estaba comprando titanio a la Unión Soviética, lo cual resulta irónico cuando recordamos que ese titanio se estaba usando para construir los aviones que iban a espiar a la Unión Soviética. A pesar de lo eficiente que era el A-12, solo llegó a estar un año en servicio por decisiones de la Fuerza Aérea, el Pentágono y la CIA. Esto fue debido a que llegó a surgir un diseño aún mejor, el cual era el SR-71 Blackbeard. Para crear este nuevo avión, Kelly Johnson y su equipo tomaron la base usada para el A-12 y empezaron a construir sobre ella. Ya tendrían al primer SR-71 surcando los cielos durante diciembre de 1964, y entraría en servicio en enero de 1966. Su mayor tamaño permitía la entrada de dos personas y también facilitaba la instalación de un tanque de combustible más grande, lo que mejoró su capacidad para llevar a cabo misiones de largo alcance. Este avión también estaba equipado con cosas como radares laterales y cámaras. Esto permitió que se pudieran realizar labores de reconocimiento sin tener que adentrarse demasiado en el territorio enemigo, pero eso no era lo único que hacía que el Blackbeard fuese especial. Este avión también podía llegar a volar a 2.000 millas por hora, lo que es cuatro veces más rápido que el P-80. Las capacidades y desempeño del Blackbeard significaban que, incluso si llegaba a ser detectado, podía simplemente desaparecer del rastro de todos gracias a su enorme velocidad. Con este avión, Kelly Johnson y su equipo realmente habían logrado conseguir lo que se creía imposible. Diseñaron un avión completamente funcional que volaba tan rápido y alto, que podía pasar desapercibido por completo. Duró unos 32 años en servicio, hasta que fue finalmente retirado en 1998. Ninguno de estos aviones llegó a ser derribado o siquiera dañado durante su tiempo de funcionamiento. Y claro, ningún otro jet ha llegado a compararse en cuanto a su desempeño y tiempo de vida. Se trataba del logro más grande que había alcanzado Kelly Johnson a lo largo de su carrera. Entonces, esa es la historia de Lockheed y de cómo Kelly Johnson logró devolverle su gloria. Fue él quien diseñó tres de los mejores aviones que se pudieron haber fabricado dentro de esta compañía, así que realmente se ha merecido por completo su reconocimiento como ingeniero aeronáutico. Aunque esas no eran las únicas destrezas que tenía. También era un excelente vendedor y poseía una gran influencia como líder. Kelly llegó a retirarse oficialmente de Lockheed en 1975, aunque no fue decisión de él, sino una imposición de las normas gubernamentales. Aún así, encontró maneras de seguir contribuyendo a la empresa. Por ejemplo, llegó a servir dentro de la Junta de Directores hasta 1980, y se aseguró que fuese reemplazado por Van Rij como el líder de los proyectos de la compañía. Además de eso, tan solo un año después de haber dejado la Junta Directiva, Lockheed presentó el primer avión de combate furtivo, conocido como el F-117 Nighthawk. Este fue otro proyecto en el que Kelly también había llegado a participar. Este increíble hombre tuvo una larga vida llena de éxitos gracias a sus esfuerzos y su dedicación. Dejó un enorme legado que hasta el día de hoy se sigue sintiendo en el mundo, incluyendo su estilo y técnicas de trabajo. Si las compañías de hoy pueden imitar el mismo espíritu y ambición que tenía Johnson cuando estaba diseñando sus proyectos, entonces definitivamente podrán cambiar el mundo para siempre. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.